Música ¿Recuerdas estas uñas? Así se veían cuando recién las terminé el 30 de diciembre. Música El día 4 de enero ya habían quedado así. Y para el día 5 ya estaban así. Como puedes ver se cayó una que otra piedrita o piedrota y es por eso que vamos a hacerles un cambio. Música Hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en un nuevo video. Y pues como ya te pudiste dar cuenta, como pudiste observar, voy a estar realizándole un cambio a mis uñitas aquí después de ya aproximadamente una semana de que me las realicé. Voy a estar haciendo este cambio de diseño sobre todo porque ya la decoración me estorba un poquito. Entonces quiero hacer un diseño liso, solo un color con gel y ya. Voy a estar haciendo este procedimiento aquí batallando para quitar las decoraciones. Un error gravísimo que cometí fue usar mi alicata favorita hasta el momento que tenía muchísimo filo para hacer este paso. ¿Y por qué un error? Porque siento que sí se llegó a distorsionar un poquito lo que es el lado de los laterales en los filos y eso afecta después para que ya no corte como era antes, muy muy precisa. Y ustedes se preguntarán, bueno, aparte de cambiar el diseño, esas uñas están pues igualitas. ¿Qué le vas a hacer de retoque? O sea, ¿dónde vas a retocar estas uñas? Bueno, pues les cuento que a mí el motivo principal por el cual luego no me gusta hacerme uñas es que siempre en los dedos índices, sobre todo en la mano derecha, en menos de una semana ya se me levanta la uña. Y es porque uso mucho las manos, cuando lavo ropa, cuando lavo trastes, o sea, pues las labores del hogar hacen que todo el tiempo estés ocupando tus manitas y sobre todo si tienes hijos, pues muchas me entenderán a lo que me refiero. Entonces, antes de que se levante más o yo me llegue a lastimar, prefiero hacer este procedimiento, limar perfectamente, quitar alguna que otra zona que se haya levantado, que de esta mano, pues la verdad es que ninguna se levantó, pero de la mano derecha que yo ya me había hecho sí, ya tenía el índice justamente y fue por eso que dije no, Angélica, apúrate, porque si no, todo va a ser peor. Entonces, si tú empujas muy bien la cutícula y limpias nuevamente esa área, vas a poder observar el pequeño crecimiento que tuvieron en una semana e imagínate si son dos semanas, pues crecen un poquito más. Entonces, yo tenía las ganas, tenía la motivación, entonces pues me puse a hacer todo esto, se me vino a la mente un color así como que chillón, fue que escogí rosita, pero en la otra mano no quería pues tenerlo igual, me gusta siempre tener algo diferente y escogí un color morado que vas a ver al final del video. Muy importante mencionar que únicamente estoy utilizando esta punta para desbastar un poco lo que es el gel que utilicé para pegar los cristales, como pudiste observar pues luego no se quitaban tan fácilmente, si estaban bien adheridos, entonces el gel es la verdad es que es muy blando, se lima muy rápido, es solo por eso usé la punta para hacerlo más rápido y ahora todo el resto lo voy a estar haciendo con esta lima. Voy a estar quitando perfectamente todo el top que yo había aplicado en la terminación de las uñas y también voy a estar puliendo las uñas. Aquí en esta parte trato de tener muchísimo cuidado en los laterales para darle nuevamente la forma a las uñas, pues ya sabes no pasó mucho tiempo pero aún así yo estuve trabajando con clientas, entonces pues por estar haciendo ese trabajo de agarrar las limas o agarrar el drill, a veces nuestras uñas se van desgastando, aquí muy importante antes de proseguir a limar en el área de cutícula, voy a empujarla con cuidado para que yo pueda meter todavía un poquito más mi lima. Y ahora sí, ya que quité todo el top, todo el gel de brillo que tenían las uñitas, voy a estar pasando mi punta como te mencioné, como no ha pasado mucho tiempo de la aplicación para que yo pueda liberar un poco más el espacio y poder aplicar acrílico nuevo para que sea un retoque. Entonces estoy haciendo esto, limpiar perfectamente el área de mi cutícula para pues que se vea lo que es la uña natural, para quitar todo el perigio y que ahí yo pueda colocar el acrílico nuevo. Después de estar realizando eso, procedí a cortar un poco las cutículas que se veían como que muy gruesas y ahora sí, limpio perfectamente mis uñas, aplico una capa de deshidratador, una capa de primer y con una pequeña perla del mismo producto que utilicé anteriormente, voy a estar rellenando lo que es la zona del crecimiento, una perla un poco más húmeda de lo normal para que yo la pueda ajustar perfectamente en lo que es toda el área que está un poquito vacía. Así hice lo mismo en todas las uñitas, ya no le apliqué acrílico cristal, las dejé así, como solo fue un poquitito para rellenar, pues no lo sentí necesario porque iba a quedar muy gruesa esa área. Tú también puedes tomar la opción de aplicar acrílico cristal en lugar del mismo cover, pero a mí me gusta hacerlo así. Después de terminar la aplicación, esperé que el producto seque perfectamente y procedí a limar nuevamente esa área y pulirla muy bien. Y por fin ya tengo esta parte donde ya está todo listo. Voy a aplicar una pequeña capa de primer en lo que es la zona de cutícula. Me gusta mucho hacer esto para hidratar bien bien toda esa área y al momento de que yo coloque el gel, pues no se me vaya a levantar, aunque probablemente este color me lo vuelva a cambiar en una semana, no lo sé. Espero aguantar un poquito porque como es gel y agarro mucha agua, pues luego se levanta un poquito más rápido, pero todo lo voy a estar trayendo aquí poco a poco el avance de estas uñitas. Este es el color que estuve utilizando. La verdad es que está muy bonito. Tan solo con dos capas cubrió perfectamente. En cambio, el tono rosa que traigo en la otra mano, tuve que darle unas tres capas y la verdad es que aún así como que no me gustó tanto, pero el color está preciosísimo. Voy a estar curando 30 segundos en mi lámpara entre cada una de estas capas. Luego voy a proceder a aplicar un top o un gel UV para proteger mi color y es lo único que voy a estar haciendo en este momento. Y así es como me cambié el diseño de uñas y me hice un retoque a la semana de haberme aplicado mis uñas acrílicas. Espero que te haya gustado este video. Si alguna parte te gustó, déjamelo saber en los comentarios y dale like. Te saludo en un próximo video. Adiós.